Bueno, aquí hemos acabado un consejo extraordinario y rápido de seguridad alrededor de los hechos Recientes que se han dado en el municipio de Argelia, Cauca, y ahora en el municipio de Buenos Aires, Cauca Concomitantes uno de otro, en donde han perdido la vida varios soldados Esta vez, el soldado Jan Rodríguez, el soldado Gerson Magnán, el soldado Jonathan Ordóñez El soldado Armando Vélez, el soldado Alexander Portocarrero y el soldado John Isaac Todos entre 18 y 20 años muertos, jóvenes muertos en la zona La operación que hicieron es de infiltración, es decir, premeditadamente se buscó el ataque Se planificó, etcétera, por parte de la columna Jaime Martínez Que es de las FARC originales El Consejo de Seguridad, además de lamentar la muerte de estos muchachos Tomó unas medidas de reacción, de acción Que se van a desencadenar en Putumayo, en la zona caucana que he mencionado Y en Aurauca, donde también se están presentando conflictividades en crecimiento El ejército no va a abandonar la zona en donde permanece, en este momento en el Cauca Esa es la entrada de la región del Naya Que es la forma, digamos, geográfica desde la cordillera hasta el Océano Pacífico Obviamente tiene que ver con rutas de narcotráfico y otros Que utilizan el área difícil del Naya para llegar hasta el mar Pacífico Entonces, ya en otra oportunidad comentaremos las consecuencias de las operaciones que se van a realizar La posibilidad de diálogos hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares Hasta ahora hemos hablado de una posibilidad, no es más Solo hay un proceso concreto con el Ejército de Liberación Nacional Y se va a abrir el día de mañana con unas formaciones que son diferentes Que es una experiencia nueva, inédita Que es con organizaciones de jóvenes armados Muy ligados al narcotráfico en barrios populares de Buenaventura Que son los chotas y los espartanos Es un proceso de pacificación urbano Y tiene más que ver con procedimientos de acogimiento a la justicia No sin que haya un compromiso del Estado Para resolver problemas sociales muy profundos De muy público conocimiento que se localizan en la ciudad de Buenaventura Hasta ahora esos son los dos contactos concretos En lo que resta La posición es que la acción militar no cesa Mientras no haya realmente una voluntad real de negociación Así que la fuerza pública no va a salir De la región caucana que desemboca en el Naya Y esas son las conclusiones del Consejo de Seguridad Gracias, muy amables Gracias, muy amables Gracias, muy amables Gracias, muy amables De poder pararme duro con los grandes Con los que yo considero muy grandes Y pues mi escuela, ¿no? Mi maestro Hola, hola, acá la fármaco La invitación es para que nos acompañen este miércoles En la entrevista que va a hacer Colombian Rap Music En Taxi Rap por el tercer canal No se lo pierdan Las mejores energías Acá la fármaco Hola, bienvenidos al tercer canal Síganme Síganme En más de un año de creación Hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda Gracias Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad Se vuelva costumbre Ustedes, los seguidores del tercer canal Son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y David Plata Podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos Somos el tercer canal La voz de los que no tienen voz Búscanos en YouTube Selecciona tu video favorito Suscríbete a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo Somos el tercer canal La voz de los que no tienen voz Aperes Aperes Gracias por ver el video.